400, año 2012 y tiene 500 horas y 300 horas está nuevo, eh? está nuevo, nuevo se apagó porque me levanté si, tiene que darle la tecla y prender la vuelta 480, 80R38 y tiene que darle y le da 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!